Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros un truco para conseguir una tarjeta perforada a tope, pero como siempre ya sabéis lo que pasa con estas cosas, yo lo voy a explicar y vosotros hacer lo que queráis con él. Pero antes os recuerdo que me ayuda muchísimo, de verdad no sabéis cuánto, me ayuda un montón. Si me apoyáis con vuestra suscripción, si no estáis suscritos, suscribiros. Y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, ¡vamos con el vídeo! Lo que voy a enseñaros a hacer en este vídeo, como siempre os digo, hacedlo bajo vuestra responsabilidad, ya que si os pasa algo en la cuenta, es problema vuestro. Vamos a ir a la zona de base de batalla, a tarjetas perforadas, y os voy a enseñar un glitch que se ha descubierto o un bug que nos permite completar una de las tarjetas, o sea la de que queda en el top 10, un montón de veces, y como veis yo tengo 18 veces de 25 hasta ahora, y lo único que tenemos que hacer para ir sumando una cada vez es directamente ir al modo de taxis picado, entramos en partida, y cuando haya cargado y estamos ya dentro del coche nos salimos y automáticamente volvemos aquí y se habrá sumado una, ¿vale? Yo voy a poner ahora un click del usuario que lo ha descubierto para que veáis como, ¿verdad? Se te sumaría una, o sea subiría de 18 a 19, y podrías estar haciendo esto todo el rato hasta completar la tarjeta entera, 15.000 puntos de experiencia por cada punto de eso, pero la verdad es que te podría pasar algo en la cuenta, así que yo lo digo como una curiosidad, pero ya sabéis que es bajo vuestra responsabilidad. Si os pasa algo en la cuenta el problema vuestro, yo no lo haría, pero la verdad es que está curioso, por ahora solo se ha descubierto con esta tarjeta, no se puede hacer con ninguna más, y aparte de eso tenemos otro bug bastante gordo, que es de la inmortalidad, que por si no lo sabéis también se puede hacer en la zona de carretes comprometidos, simplemente tenemos que pillar un poco de altura con una rampa, caer, y antes de tocar el suelo meternos en un coche, o sea ya tenemos un coche preparado abajo, y le damos, y automáticamente vamos a ser inmortales mientras el coche siga vivo. No nos van a hacer daño, la tormenta sí, pero los jugadores no, y lo único que tenemos que hacer es que el coche no se destruya. Y ya con eso, no te van a poder hacer nada, como ya sabéis siempre saco algunos bugs interesantes, pero os recomiendo que no lo utilicéis, al menos en partidas online si lo hacéis, que sea solo en laboratorio de batalla o en partidas privadas con amigos, para que vuestra cuenta esté a salvo y no os pase nada. Como os digo, esto solo era una curiosidad, pero ahora solo se puede con esta tarjeta, y si alguien se le quiere jugar, pues aquí lo tiene y puede intentarlo. Yo no lo recomiendo. No me lo recomiendo. No me lo recomiendo. No me lo recomiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.